¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Día 352, querido diario. Vamos a darle un recorrido a lo que es el gimnasio en casa hecho totalmente de tubos de acero galvanizado sin absolutamente ocupar nada, nada de nada de soldadura. Tres estaciones son las que le estamos mostrando y pues vamos a mostrar la estación número, estación número 3, ya mostramos la 1. Día 352, hace un poco de frío, las mañanas, 7 de la mañana hace más frío que las 4 de la mañana, eso ya lo comprobé, comprobadísimo. Esta es la estación número 3 que está agarrada con la 1, con la 2, con unas cruces y bueno, empotrada con bridas. Cada una de las taquetes de expansión carga 100 kilos, así es que no hay ningún problema de que se nos caiga lo que es nuestra estructura. Aparte de que le dejamos algunas cosas como estas tés para poder darle más complementos, más crecimiento. Entre más salidas tenga, más crecimiento va a tener nuestro gimnasio. Y vamos a mostrarles varias partes, que sería esta parte que sería para pull-ups abierto. Esta parte que podríamos ponerla como pull-ups cerrado. Y esta parte que sería para pull-ups, para tríceps. Y si carga bien, carga perfectamente. Pero también le colocamos estas partes que serían las de nuestras mancuernas, para hacer un poco de más de pull-ups, un poco cerrado. Listo. Es muy versátil tener este tipo de elementos para hacer ejercicio. Hoy nos toca, hoy nos toca espalda, así es que vamos a aprovechar. Aquí también, miren, le dejamos una, una cruz de tubo de acero garbanizado, con una salida y con otra salida, porque el proyecto va a crecer. Así es que tenemos esta parte, que es de unas mancuernas. Y pues podemos hacer un poco de push. Listo. Y también podemos hacer, aquí le coloqué, yo mismo hice esto con unas tablas espuma y lo forré, para hacer un poco de abdomen. Esta es nuestra estación número 3, vamos a probarla. Hoy nos toca pecho. Y vamos a combinarla con las poleas. Te tomo ese desafío, cuando te acuerdas la llamada y ves el otro lado del dolor. Es called glory. Esto es called glory. Yo nunca he visto a alguien que ha hecho extraordinario feats que no tenía extraordinario problemas. Es la pasión que te da el poder que necesitas, pero es la dolor de la que tienes la convicción. Si no hubieras pasado, si no hubieras pasado, no tendrías que hacer lo que tienes que hacer. Todos pueden servir, todos pueden ser, todos pueden ser un líder. Listen, nuestro gravestone, nuestro gravestone tiene un día, un día cuando te fuiste y un día cuando te fuiste. Y hay un día en el entretenimiento. Y ese día en el entretenimiento define lo que tu legacy es. Death ! If you don't work hard, you get metal. You get nothing. You gotta work hard. Work hard. If you work hard, you get what you gotta get. If you don't work hard, you don't get nothing. You don't get nothing. Nothing. Zero. Nothing. Zero. Nothing. Keep working. I was not the biggest. El poder de la luna es el poder de la luna es el poder de la luna El poder de la luna es 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 el poder de la luna